Hola chicos y chicas, qué gusto acompañarlos en una sección que a mí me encanta y estoy segura que ustedes también, mundo cine. La aventura, el drama y el suspenso es lo que veremos en dos cintas que te presento para esta semana. Y es que ya casi se acerca el fin de semana, un día ideal para disfrutar las películas en compañía de quien tú prefieras. Comenzamos con la primera cinta, Animales Fantásticos. Aquí contaremos con la participación del ganador del premio de la Academia, Eddie Whitman. 1926 es el año en el que un hombre completa un viaje por todo el mundo. En su recorrido encontró criaturas mágicas, las cuales estarán toda una aventura. Cuando llega a Nueva York, lugar al que llega para hacer un descanso en su viaje. No cabe duda que las rupturas son un proceso muy difícil de afrontar. Este es el caso de Rachel, una mujer que tuvo que divorciarse y ahora se enfrenta a otra realidad, la nueva familia de su esposo. Vamos a ver el tráiler con la cinta La Chica del Tren. Tras el divorcio, Rachel tenía que viajar a diario en un tren para llegar a su trabajo. En el camino, obligatoriamente su ruta pasaba por su antigua casa, la que ahora era habitada por otra mujer al lado de su exesposo. Para evitar más castigos a sí misma, decide no ponerles mucha atención y mejor observar a una pareja que habita en casas cercanas. Pero un día, aquel panorama cambia por completo, tanto que Rachel teme de sí misma. Finalizamos Mundo Cine. Los invito para que ya estén pendientes en la próxima semana que nos venimos con más y mejores estrenos. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como El Mundo SB y por supuesto a compartir este video a través de nuestro canal de YouTube, El Mundo SB. Hasta la próxima, cinéfilos. ¡Suscríbete al canal!